El programa de manejo del chanchito blanco en frutales debe iniciarse en la posposecha, porque la especie está expuesta y porque tenemos un tremendo periodo de tiempo en el cual podemos enfrentarla con éxito. Particularmente en Nueva de Mesa hemos implementado un tratamiento de forma regular, eventualmente un segundo tratamiento cuando ha sido necesario y excepcionalmente hasta un tercer tratamiento en algunos lugares donde la presión de la plaga ha sido muy alta. Siempre ha existido, pero no tenía los niveles económicos que están produciendo ahora. Prácticamente todos los chanchitos blancos tienen una biología muy parecida, de manera que usted no tiene que estar seleccionando la especie, sino que seleccione el grupo. El desarrollo biológico del chanchito blanco no son dos semanas ni un mes, pueden ser varios meses. Un ciclo biológico. Entonces uno tiene tiempo para hacer una buena aplicación antes de que llegue el invierno y el chanchito blanco se esconda bajo el retidomo o se bañan las grietas, ¿no es cierto?, o los burnos en el caso de las pomás. En los últimos cinco años se ha transformado de ser una plaga más en pasar a rechazarse casi más de 800.000 cajas de fruta para un mercado. Entonces se llama mucho la atención cómo ha explotado este insecto en cuanto a rechazo. Si por el contrario no se advierte la presencia del parasitoide, yo opino que uno debe actuar en la poscosecha con toda la fuerza para reducir la presión de la plaga. Pero en el caso del pulgón danígero en manzano, el pulgón danígero en invierno se encuentra en la raíz. Ahí es muy difícil llegar con aplicaciones de insecticidas tradicionales. Por lo tanto, una aplicación donde el insecto todavía está en las ramillas, presente en forma móvil, lo podemos alcanzar con una aplicación tradicional. Así es que esa es una buena opción. Hemos visto huertos que están bastante afectados con escamas y en los cuales se requiere más de un tratamiento. Por lo tanto, una buena opción es la aplicación poscosecha y después una segunda aplicación en la época invernal. Y eso da un control bastante aceptable, bastante bueno de la escama. Además, en invierno la plaga genera un estadío que se llama gorrita negra. Esa gorrita negra es bastante más resistente a la aplicación de los pesticidas que por ejemplo las ninfas migratorias o gorritas blancas. Por lo tanto, también podría ser una ventaja el aplicar antes, aplicar en poscosecha para evitar la alta densidad de gorritas negras más resistentes que se producen en invierno. Es un poco más complicado que el chancho blanco ya que hay un estado en particular que es muy susceptible de manejar, que son las ninfas migratorias. Cuando uno tiene en poscosecha una tercera generación de ninfas migratorias, que es muy probable que pase esta temporada, si no sea el caso, también se puede hacer una aplicación en contra de los estados fijos que tiene la escama San José, que es el segundo estado, tercer estado. Pero ahí tienes que elegir un producto más adecuado, un producto que pueda penetrar la escama y eliminar en el fondo al insecto. Ahí no todos los insectes funcionan, o algunas funcionan solamente. Es mucho mejor trabajar el desarrollo de la ninfa migratoria. En el caso, por ejemplo, de la falsa arayita de la vid, que también está siendo importante no solamente en la vid, sino que en otras especies frutales, este ácaro se va al tronco y se cobija en el tronco. De manera que usted tiene que saber esas situaciones, cosas en que las aplicaciones se dirijan, ¿no? No solamente a la canopia del árbol, sino que también hacia la parte basada. Las aplicaciones salen viendo no están efectivas porque dependiendo de las condiciones climáticas, la población de hembras que venderon va saliendo de a poco. Quizás la aplicación en poscosecha puede ser una alternativa válida, dado que todavía no toda la población ha migrado a protegerse bajo el ritmo. Por lo tanto, ahí se puede lograr un control más adecuado. La aplicación de poscosecha bajaría la abundancia de los móviles de la anida roja europea en rosácea y carozo. De esa manera habría menos huevos que estén presentes en invierno. Por lo tanto, también disminuye la plaga la inmaculada. No pone huevos que permanezcan en el frutal, como por ejemplo la anida roja europea, sino que esta invernad, como individuos móviles, maleza, etc. Y por lo tanto, una aplicación también en poscosecha podría bajar la abundancia de esta especie antes de que éstas pasen a la maleza que quedan en el huerto. Y también podrías haber ventaja en el uso de una aplicación de poscosecha. ¡Suscríbete al canal!